Hoy vamos a hablar sobre el descubrimiento de una de las moléculas más fascinantes y cruciales para la vida, el ADN. Nuestro protagonista es Friedrich Miescher, el hombre que descubrió esta esencial molécula. Friedrich Miescher fue un biólogo suizo nacido en 1844. Es reconocido por ser el primero en identificar el ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN, aunque en aquel momento no se sabía la importancia que esta molécula tendría para el futuro de la biología. En 1869, mientras trabajaba en el laboratorio del bioquímico alemán Felix O. P. Seiler, Miescher realizó un experimento con pus de vendajes quirúrgicos desechados, rico en leucocitos. En estas células, Miescher descubrió una sustancia que no se parecía a ninguna proteína o lípido conocidos. Esta sustancia, rica en fósforo, fue nombrada nucleína debido a su ubicación en el núcleo de las células. Aunque Miescher había descubierto el ADN, no comprendía completamente su función. Creía que la nucleína podía estar involucrada en la reproducción celular. Pero no fue hasta décadas después, con el trabajo de James Watson y Francis Crick, que se comprendió que el ADN es la molécula portadora de la información genética. La contribución de Miescher a la biología y la genética es fundamental. Aunque no vivió para ver el reconocimiento de su descubrimiento, su trabajo sentó las bases para la explosión de la genética molecular en el siglo XX. Comparte esta historia con tus colegas y mira más de nuestros videos de historia de la medicina.